Esto está a nivel, mi hermano. Vine a convertirme en un duro con los motores. Esto parece que estamos en otro país. En el patio de mi casa fue a montar un invernadero. Hoy se cumple un gran sueño y lo voy a aprovechar. Esto es la NASA, papá. Para que la juventud y todo aquel del país entero que quiera prepararse sepan que cuentan con el Centro Técnico Profesional 4.0 Alfredo Pérez Vargas en el municipio de Bonao. Aquí se cumple. Capacitar es progresar. Infotec.